Regresamos a la revista de la UNA y bueno, mi compañera Carmen Pizano se tuvo que retirar del primer enlace que tuvimos para revisar lo que estaba pasando tras esta mesa de trabajo y ahora ya nos tiene pues el veredicto o el asunto final de este trabajo que se realizó con legisladores para saber qué sucederá con la eliminación del pase automático que le permitiría a Carlos Amarripa ser el fiscal general. Carmen, ¿cómo estás? Otra vez un gusto saludarte. Sí, igualmente Carmen, pues mira, mencionarte que se realizó esta mesa de trabajo que duró poco más de una hora, donde participaron pues el Morena, el PRI, el Verde y los diputados también de Acción Nacional. Fue una mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales donde se estaría analizando las tres iniciativas a las que se les fijó metodología, todas relacionadas con la Fiscalía General. Hay que recordar, te hago un resumen bien rápido. Primero presenta una iniciativa el Ejecutivo Estatal con Miguel Márquez Márquez como gobernador para la eliminación del pase automático que quedó establecido en julio del 2017 cuando se hace la reforma constitucional. Con todo este movimiento nacional que se dio durante esos meses y que encabezó quien fuera el candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, en Guanajuato también se vio obligado Miguel Márquez a presentar esta iniciativa para que se elimina el pase automático que tenía Carlos Amarripa y evitar un fiscal carnal en Guanajuato. Bueno, se presenta esta iniciativa, luego viene una segunda iniciativa presentada por Arcelia González y Rigoberto Paredes del PRI, entonces diputados PRIistas, y ahora con la nueva legislatura en octubre pasado presenta una iniciativa morena a través de Raúl Márquez Salvo, también en el mismo sentido de la Fiscalía General. Vino una cuarta iniciativa que no ha sido radicada en comisión porque no ha sesionado la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y esa fue del PRI, donde además de eliminar el pase automático se ponió un candado para que Carlos Amarripa no fuera aspirante a la Fiscalía General. Durante la mesa de trabajo se estuvieron revisando varios puntos, el PRI, Verde y Morena coincidían en ir con la iniciativa presentada por Miguel Márquez Márquez, en los términos que venía para eliminar el paso automático, pero además retomar de Morena el reducir el periodo del titular de la Fiscalía General. Actualmente, como está la Constitución, son nueve años en el cargo. La propuesta de Morena eran seis años, pero ahí no coincidieron las diferentes fracciones al señalar que lo que se pretende es que sea una fiscalía autónoma, y si le ponemos seis años con el argumento que es lo que dura una administración, pues se interpretaría a que esta instancia estaría manipulada o a cargo de, o a contentillo de quien estuviera como gobernador. Entonces, se propuso por parte del Verde un periodo de cuatro años con la posibilidad de reelección por otros cuatro, y el PRI propone siete años. Entonces, el Verde dijo, bueno, si dicen siete, yo voy con el PRI a siete años. En todo momento, la postura del PAN, de los diputados panistas, era como que sí voy con ustedes, sin hacer pronunciamientos claros en la mesa de trabajo. Cuando concluya esta mesa de trabajo con el resto de los diputados de oposición, se convoca a los medios de comunicación a un espacio que hay de prensa por el salón de pleno, porque iban a dar un posicionamiento a los diputados de Acción Nacional. Efectivamente, llegaron y el que le tocó leer una cuartilla y media, más o menos, con un pronunciamiento fue al coordinador Jesús Oviedo Herrera. Estuvieron la mayoría de los diecinueve diputados que integran la fracción panista y sin permitirnos hacer ningún tipo de cuestionamiento, nada más los diputados fijaron una postura en el que se pronuncian para mantener la Constitución en los términos que se encuentra actualmente. Es decir, la no eliminación del pase automático que fue impulsada desde el Ejecutivo Estatal y por varias fuerzas de oposición. Y que con esto consideran que Carlos Amarri Pagui recumple con los requisitos constitucionales el perfil y la experiencia para ocupar el cargo, porque cuenta con una carrera de servicio civil dentro de la Procuraduría, ha aprobado los exámenes de control de confianza, y sobre todo que no es militante de ningún partido político. Así lo pronunció Jesús Oviedo Herrera. Y bueno, nada más te agrego, Carmen, que aseguró Jesús Oviedo en esta lectura de posicionamiento que están convencidos del fortalecimiento institucional que se va a dar a la Fiscalía a través de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Esto fue una iniciativa que se presentó hace como dos semanas más o menos aquí en el Pleno y que en esta iniciativa viene establecido que el Fiscal General está obligado a presentar un informe anual al Congreso del Estado sobre los resultados y los avances. Y es así como el PAN asegura que no le están dando una confianza a ciegas a Carlos Amarri Pagui, porque van a estar vigilantes de su actuar y se pedirán cuentas, exigirán resultados concretos y tangibles, porque dijo la prioridad es garantizar el bienestar, la tranquilidad y la seguridad de las familias guanajuatenses. Así, Carmen, el PAN oficializa esto que ya se venía a venir. Van por el fiscal carnal en Guanajuato, se queda Carlos Amarri Pagui al frente de la Fiscalía General del Estado porque no están dispuestos a dar este paso de una reforma constitucional que le impida el paseo automático del que actualmente goza. Híjole, Carmen, pues se demuestra ahí la poca apertura, nula apertura de los legisladores del PAN a la discusión y esta incongruencia con la postura que llevan a nivel federal donde se pronunciaron aguerridamente para la eliminación del fiscal carnal. Aquí en Guanajuato, pues ya le pusieron prácticamente el plato a la mesa a Carlos Amarri Pagui y será un funcionario vitalicio, 18 años, 9 años que ya lleva ocupando la Procuraduría, 9 años más en la Fiscalía. Híjole, yo quería tener una pequeña, mínima esperanza en que pudieran entablar el diálogo y bueno, pues ya vemos que no será así. Somos dos, Carmen. Yo también tenía esa confianza en que los legisladores de verdad volteran a ver la situación en la que se encuentra Guanajuato, que escucharan las voces desde la sociedad civil de rechazo a Carlos Amarri Pagui y que no siguieran la línea del Ejecutivo Estatal, que ellos niegan, pero que en los actos muestran totalmente lo contrario. Pues lamentable, Carmen Pizano, lamentable que así sea. Esto es lo que pasa cuando se deja en un solo grupo parlamentario que la mayoría tiene la posibilidad de actuar de esta manera aún, sabiendo que hay muchos ciudadanos que están inconformes, o estamos inconformes ante esta determinación. Así es, Carmen, pero bueno, hasta aquí el reporte con la información de último momento que surgió aquí en el Congreso. Pues bueno, Carmen, una noticia no muy agradable, no muy grata, pero que ya se veía venir. Agradecemos mucho tu reporte. Gracias, hasta luego.